Y bueno, la imagen del día es un pelotazo. El señor acaba de comprar un hot dog, hombre, y se lo tiran. No abusen. ¿Sabes qué? Lo mejor de todo es que él se ríe, ¿no? No se enoja. Pero mira la cara del niño. No, 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 el hot dog. Mira nada más. Ay, se le fueron dos dólares, por lo menos, ahí. Qué triste, hombre. Por lo menos. ¿Dos dólares? Seis dólares. Hombre, ¿cómo es? Seis dólares, mira. Sí, en Sudáfrica costaban siete, ocho dólares, imagínate. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, mira nada más. Ah, qué lamentable. ¿Y esto es una bronca en Perú? Así es, se dieron con todo ahí en un partido de fútbol. Hasta al árbitro le tocó. Se metieron luego aficionados y también a pegarle al árbitro tuvo que salir corriendo. Mira nada más. Esto siempre es gracioso, pero también es lamentable, ¿no? Digo, no se debe de ver en las canchas. Mira, parece que son las imágenes del partido de ayer. Así se metía la gente, mira. Así nada más. Qué cosas. Bueno, esto fue en Perú. Y ese es un gol de doble túnel. Es una táctica fija, bien ensayado y bien cristalizado acá. A ver, vamos a verlo. Uno, dos. Y luego el remate, nada que hacer. Acerbayán le ganó a Turquía uno por cero. Ah, es una muy buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. Y da el campanazo además a Acerbayán, ¿eh? Porque el favorito obviamente es Turquía. Y bueno, ¿no? Con esa jugada ganan uno por cero. Bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha, ¿eh? Totalmente prefabricada como se le conoce.